Presidente, primeramente felicitaciones por los 70 años a todas las familias cooperativas de Colonia Unida y quisiéramos saber y que la gente también se entere a cuántas personas emplea directamente Cooperativa Colonia Unida y cuántas familias paraguayas dependen indirectamente de Cooperativa Colonia Unida en este mundo. Y bueno, yo voy a decirles aproximadamente porque si uno dice estando y después nos hacienda, me entiendes. Cuatro mil socios aproximadamente hay y estos son, Colonia Unida tiene una clave de identidad diferente. Más antes solamente el padre de la familia de la empresa se ha asociado. Después ahora ya echaron más de 500 señoras o mujeres que parecen que eran un poquito más chistas en los primeros tiempos. Y entonces son 3.800 socios y familias. Quiere decir que los socios son por cuatro o cinco las familias. Porque hay algunos luego que tienen mágicos todavía, algunos ya no tanto, digo que está terminando de ser de tener mucho hijo. Pero nosotros antes eran ocho hermanos. Ahora ya no lo encontraba, se lo encontraba tres, cuatro, cinco. Pero cuando es de 18 a 20 mil personas es la familia de los socios de Colonia Unida. Aparte de eso hay 1.750 funcionarios, un poquito más o menos, depende también del tiempo de cosecha. Ahora por ejemplo hay un poquito más. Y eso también y su familia. Imagínense por los funcionarios. Que son otros 10 mil personas. Entonces yo creo que 28 a 30 mil personas son los que dependen directamente de lo que es cooperativa de Colonia Unida. Imagínense por la responsabilidad que tenemos nosotros los directivos. Los gerentes. ¿Qué responsabilidad tenemos de cuidar estas empresas? Y indirectamente, no sé, mucho, mucho más. Porque hay mucha gente que depende de los trabajos, los preteros, los camioneros, hay camiones que son propios, hay que son tercerizados, hay de todo. Entonces quiere decir que la contestación es que 30 mil personas para mí dependen, 28 a 30 mil personas dependen directamente de la familia cooperativa. Y indirectamente, mucho más. Eso es lo que no es lo que es. No sé, el gerente puede corregirlo a ustedes, alumno, porque a lo mejor estoy equivocado, pero eso es lo que yo opino. Esa cantidad de gente depende hoy de cooperativa de Colonia Unida. Muchísimas felicidades a esta gran familia. Creo que la cooperativa Colonia Unida es una de las cooperativas gigantes de producción y de la industria paraguaya. Quiero volver un poco atrás de hace 70 años para recordar a aquellos visionarios que tuvieron la idea de reunirse y armar. Nunca se habrán imaginado que esto realmente sería lo que es el englobal de hoy, el imperio del trabajo. ¿Cómo comienza la cooperativa Colonia Unida? Gracias, si alguien conoce un poquito de historia y otro tema tan importante, me contó un colega acá a nivel local. Que dentro de los fundadores hubo un sacerdote como en todas las cooperativas que fueron fundadas en la República del Paraguay. Muy buenos días, medios de prensa, comunicaciones, gracias por venir a festejar con nosotros desde 70 años de cooperativa Colonia Unida. Nieto del socio fundador 1-8, Arnold Ender, y final abuelo, era el primer gerente de cooperativa Colonia Unida a Honore. Él trabajaba con Honore, tenía con caballo. Y hace poquito nomás, cumplió 99 años, fue su fundador Bruno Rosner, fue su fundador también, ideólogo de fundar Colonia Unida. Y había muchas, muchas conversaciones antes de comenzar Colonia Unida. El pastor París, como decía Guillermo, era un ideólogo. Ahí iniciaron la primera reunión, con el final de mi abuelo. Era la oportunidad de que vino un alemán y vio la pujante Colonia que puede ser si forma una cooperativa Colonia Unida. Entonces dijo, ¿por qué ustedes no hacen cooperativa? ¿Qué cooperativa? Cooperativa es asociarse y hacer una sociedad mutua. Es la forma correcta para empezar y si quieren seguir creciendo. Ahí inició, se empezó, y la primera reunión que tuvieron era de que tenían que hacer, comprar una prensa para prensar el TUM. En aquel entonces el rubro era TUM, el rubro fuerte. Y había una oferta en Argentina de una prensa usada. Bueno, con mucho gusto, vamos a comprar, vamos a hacer. Pero, ¿qué tenían que hacer? Sacar un prensa del banco. Para sacar un prensa del banco necesitaban hipoteca de terreno. Y ahí empezó el problema nuevamente. Nadie quería hipotecar su prensa, su terreno, para otro. ¿Qué voy a hacer yo si me saca mi casa? No, se armó un desastre y terminó la obra. Volvieron a reunirse nuevamente con la existencia de los fundadores y volvieron. Y ahí sí se fundó lo que es Cooperativa Colonia en 1953 de 78 producores héroes. En aquel entonces que decidieron, sí, vamos a hacer. Y pusieron en consideración sus prensas, sus viviendas, para hacer el reto, para obtener lo que es la prensa del TUM en aquel entonces. Así empezó en el 53 de la Compa de Aronías. Todo era un sacrificio. Tenemos focos. Cuando empezaban la casa de madera, almacencitos, lo más que se vendía queso, huevo, grasas de cerdo. Y ellos empezaban a hacer lo que es Cooperativa Colonia. Así fue. Si hay una consulta, tenemos más aclaraciones. Otra pregunta que tengo es ir por Susa, de Poder Agropecuario. Y hoy sumando también en la parte comunicacional lo que es el poder cooperativo. Que en nuestro país está sumando parte importante en la economía nacional. Por lo que consulto, ¿cuál es el aporte económico de la cooperativa Colonia Unidas en estos 70 años para el Paraguay? Y la otra pregunta sería, ¿cómo están ustedes realizando el trabajo del relevo generacional para que el imperio del trabajo siga con esa solidez que demuestran hoy cumpliendo 70 años? Yo creo que nosotros, o mis compañeros, hay una humildad tremenda, o es una culpa nuestra. Colonia Unida muchas veces hace tantas cosas y nos publica lo que hace. A través del comité de educación normal hoy, la mayoría de esos profesionales que están, que son nuestros gerentes, vamos a comenzar desde Ricardo, que no hay termino. Que ya hubo jubilado, fue un becario de la cooperativa. Y yo creo que hoy más de 700 profesionales de la facultad nacieron gracias al apoyo de la beca de Colonia Unida. Y yo creo que la gente del comité de educación, más que nadie, el presidente general, puede explicarme por qué yo. Pero no hay parte que nosotros no estamos colaborando. Yo creo que tenemos que hacer muy bien, tenemos como 25 partes en donde estamos colaborando y es muy difícil de uno hacer así esto. Por ejemplo, la policía nacional. El 80% de la policía nacional, nosotros estamos apoyando todos los colegios, las escuelas. Hemos hecho 19 cooperativas escolares. Estamos ayudando en donde hay una obra, nosotros estamos. Estamos ayudando a las municipalidades en toda la república y principalmente en la educación. Y el aporte que estamos dando de dispuesto. Es importante aprovechar esta oportunidad. Porque hay algunos políticos y estamos en abril llegando ahí muy cerquita. Yo quiero pedirle a ustedes que nos apoyen a la gente que trabaja. Yo sé mi enfermedad que, aparte del cooperativismo, que yo antes no era cooperativista. Después me volví cooperativista. Y ahora soy fanático. Y lo que nadie me va a quitar es defender siempre de la gente que trabaja. La gente que trabaja pasa muchos momentos difíciles. Que el calor, que el frío, que la helada, que la lluvia, que el clima. Y nosotros, todos los componentes que tenemos para llevar esta producción adelante los productores. El 22% de toda esta producción pagamos impuestos. Muchas veces, directo e indirectamente, como dijimos hoy, de los socios de la cooperativa. ¿Usted cree que va a comprar una cosechadora? ¿Y cómo va a comprar una cosechadora? Porque está haciendo agricultura, soja, maíz. Maíz se puso en el segundo rubro más importante. Trigo y la sol. ¿Cuántos rubros que tenemos? ¿Y va a comprar una cosechadora? 30 a 33% hay que pagar impuestos a una aduana. Yo creo que eso es consecuencia de la producción. Si yo no tenía producción, no voy a comprar esa máquina, un tractor. Los insumos hay que pagar impuestos. Todo lo que es combustible, el impuesto selectivo al combustible, que es inmenso. Ahora, subiendo los precios, el porcentaje es igual y suma mucho más dinero. 22% uno puede mostrarle, si quiere usted, con documentos. Detalle por detalle, paga impuestos al productor. Pagamos por las tierras, el impuesto al mobiliario, que subió bastante. Todo se paga. Hay como 30 componentes que el productor... Si es que no había agricultura en este país, yo quería ver la miseria que tenía en este país. Y mucha gente en la capital entiende como si fuera que el productor nos paga impuestos. Y yo creo que 22% pagamos. Y la Argentina paga como 40. Y la Argentina le lleva a la quiebra al productor. Entonces, las autoridades no tienen que hablar mal con los productores. Si el productor no existe, el productor agrícola, el ganadero, este va a volverse el monte de este país. Caí, mantémoslo y ponen un anacano. Eso es la realidad y tenemos que entender. Yo le estoy hablando con datos reales. Y el Comité de Educación tiene en este momento 8.400 millones de moraníes que invierte en todo esto que estoy diciendo. No quiero alargar mucho, pero nosotros en lo que hay estamos apoyando otra vez el Comité de Educación. El Comité de Educación tiene un presupuesto casi como una gobernación. Realmente y apoyamos en todos los eventos que tenemos que apoyar, en todo lo que vemos, en la salud, en la educación, en la seguridad. Esa seguridad que tenemos hoy, yo no sé. Yo no sé si en la capital la gente, los medios y ambientes, no sé, pero si uno ve, pero uno trae el otro. Es la gente que se matan, que se hinchan, que se roban. Para mí es porque algo no está bien. Para mí que es profuerte esta droga y ya no somos más gente normal. Ya, 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 ya. Eso es lo que pasa, una gente normal, no puede ser que yo te quite un celular a vos para tomar mi medicina. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando en este país, la seguridad. También hay que achicar este estado. Inclusive automático poder achicar estado. Yo creo que van jubilando y teniendo más edades, van saliendo. Pero luego izquierda, hoy el gobierno, hoy el día 20, 30 metros, es una cabra. Vamos a hacerse gente, aún hay gente, aún hay gente. Eso es la realidad. Y eso tenemos que cambiar. Y nosotros, este pueblo soberano, lo que tenemos que exigirle a ellos es que cambie. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestro país. Eso es la realidad. Y hay mucha gente buena, yo creo que en cualquier partido hay mucha gente buena, hay mucha gente mala también. Ahora si yo digo, nosotros todos somos los buenos, ya estoy viviendo. Pero eso es la realidad. Y a través del Comité de Educación nosotros, imagínate por 70 años, que estamos colaborando en todo lo que tienen que ver los problemas sociales de nuestro país. Lo que es la educación. Yo les quiero contar que con 1.700 funcionarios que tuvimos en esta pandemia, ningún funcionario nos ha alargado. Y después ustedes, ahora ustedes van a acusarlos y van a darlos presos. Pero yo creo que sé que mi compañero nos van a ir a ver, y eso también hay que felicitarle a Ceballos. Ceballos tiene un hermano en la Argentina, no como no me te le doy. No había más oxígeno acá en el mundo. Y los enfermos, nuestros empleados, dos funcionarios que fallecieron. Por eso, dos funcionarios gastamos casi 500 millones de maranillas. Aparte del IPS. Y alguna vez el IPS también tiene que, nos tiene que seguir siendo un monopolio. La salud no tiene que ser un monopolio. 17.000 millones ya nos estamos bajando en el IPS. Uno tiene que tener las opciones de morir donde uno quiere. Esa libertad, por lo menos, uno tiene que tener. Alguna vez tenemos que romper. Y ahí no va a tener que ir, y ahí no va a tener que morirte. Y dos personas nos hacemos allí ciegos. Era Núñez, uno no le dio, y yo González. Uno trabajaba balanceado, otro trabajaba en cuenta corriente de su hermano. Yo no sé si va a decir que estaba por ahí dentro. Casi 500 millones de maranillas gastamos aparte. La mayoría gastó por esos funcionarios, no eran los socios. Hicimos contrabando de oxígeno. Carnot, abro, basado. Al menos alguno no va a haber condocido las presas de los Jotas. Por mil gustos los Jotas es la PESPOTEQI. Y veo que está la PESPOTEQI, pero es pobre. Hasta eso hicimos por la salud en nuestra gente. Y eso hizo nuestro vicepresidente, la Revolta y la Revolta. Hasta eso llegamos a hacer. Ni una gente lo despedía. Hasta la guardería de niños. La guardería de niños casi no hay empresa que tiene. No se cumple la ley. Desde 50 empleados tendrían que tener una guardería de niños. La única guardería de niños que tiene por un niño. Y ahí nos quedamos sin trabajo porque las criaturas ya nos llevaron a la pandemia en la guardería. Buscamos lugares donde ubicamos. Ni un personal no la hagamos los mil setecientos. Y por eso también creo que los funcionarios nos aprecian mucho, nos agradecen mucho. Porque hemos cumplido con ellos humanamente así como debe ser. Porque era un problema social muy grave. Esta pandemia no fue de joda. Me dejó a uno de los mejores compañeros que tuvieron que es un pequeño solo. Presidente de la federación, presidente de la confederación. Joder, 54 y 55 años. Quiere decir que no eligen. La institución de las abandaciones es así. Por lo menos uno de los tres niños de llegar a las abandaciones. Pero imagínate a un compañero joven que estaba ahí contigo. Y era una persona extraordinaria. Ya no estaba. Porque ustedes le conocen bien. La capital andaba en todos lados. Una persona humilde pero el primero. El dueño se la nunca. Se hablaba mal. El dueño se la nunca. O cosa que no es de cosas ajenas. Fue todo un ejemplo. Y ya no está más como nosotros. Hay una inmensa gente que fue analisiada a través de los problemas sociales. De nuestra cooperativa. Cuántas cosas que yo. El otro comité de educación puede ampliar. Más o Roberto. Cualquiera puede ampliar. Pero nosotros tenemos hoy. Cada año tenemos ahora más. 8.400 millones de años para estas cuestiones. En donde realmente en todos los aspectos que vemos estamos apoyando. Principalmente a la gente que necesita. Y la beca se llevó muy importante. Por eso los socios. Hay muy pocos socios acá. Pero nos tiene que denominarse porque las becas siempre tienen dirección. No para la gente más humilde. No para los que tienen en muchos casos. Para los más pocos. Eso fue la realidad. Y hoy tenemos grandes profesionales. Y bueno. Y le dice. Gracias a la cooperativa. Gracias a la cooperativa. Y uno se siente orgulloso. El presidente siempre le seguimos una vez. A una KFT. Como se dice. Y eso es importante. La crítica es importante. Porque hace poco yo le encontré a un socios y me dice. El seguro médico obtiene que cubre muy poco. Y sí. Y yo le dije. Bueno, cubre mucho. El precio es muy bajo. Y entonces seguía. Le dije. Que ya se va a dar una isla. Y de allá. Yo nada más. No soy un garacán ideólogo. Le digo. Se va a dar dos. Vamos a formar una comisión. Vamos a tener diferentes categorías. En ese mundo. Entonces un poco un ratito va a ocurrir hasta ahí. Y el otro va a ocurrir hasta allá. Y el otro. El tercero puede ocurrir la alta complicidad. ¿No es cierto? O hemos estado anunciado a grandes hospitales internacionales. Y también hay que seguir pensando alguna vez. Es cierto. Ahí está la gerencia. ¿Por qué no alguna vez tener nuestro hospital propio? Eso es la realidad. ¿Por qué no? Y latimosamente ahí aparece otra de la cárcel. Vos tendré que pagar el impuesto. Es decir, la novedad. Y ahí no otro lado. Porque en esta fase nosotros podemos cargarnos de los empleados. Los socios. Y todos nosotros. Esa cantidad de rato. Podemos tener un hospital propio. De primera línea. Ahora más ya muchos hijos de socios de Vescario también. Hoy son cirujanos. Son doctores. Eso es la realidad. Ahí están los libros. La rica de mis copadas. Ahí va a decir. Son todos gente de alumnos. Ya están los víctimas. También un montón de gente ya que son los doctores médicos. Y son parte de esta cooperativa. Y yo le digo de que el Vescario de la cooperativa tiene un sentimiento diferente. Porque uno se siente en deuda con tu empresa. Cuando alguien le habla mal de Coruña Unida, ella se la vuelve y ya mira porque ella quiere defenderla. Porque tiene un compromiso con su cooperativa. Porque mediante su empresa, él llegó a ser un profesional. Eso es la realidad. Y bueno, eso es lo que Coruña Unida es algo muy grande. Por eso hoy también a la 6 de la tarde se va a mostrar un video. De lo que tiene la obra Coruña Unida en todo el país. Y yo como presidente que estoy ahí todos los días. Veinte años de presidente. Dos años de tesorero y dos años de vicepresidente. Veinticuatro. En el comité de mi Dios. Mayoría de la obra de crecimiento yo por lo menos la vi pasar por mi vista. Por lo menos la que sea. Se hizo bajo mi presencia también. Y anteriormente no creo que hicieron muchas cosas. Y por eso le digo nomás de que el video va a mostrar eso. Y me da la piel de gallina cuando he visto todo lo que tenemos en el país. Y dije, tengo ahí dos años de empresa. Yo, mirá, realmente es maravilloso. Nosotros fueron gobernadores que iban a recorrer el país. Y nos recorrieron todas las esposales. Acá no obligados. Si ustedes tienen que venir a un lado medio de frente. Está limitado. No se pueden apoyar. Pero un día no se si van a recorrer todo adelante. Es una maravilla cómo creció, cómo fue adelante. Y yo creo que gracias a la honestidad de su dirigente y la capacidad de su dirigente. La capacidad porque hemos aprendido de grandes profesores cómo diferenciar y cómo administrar una empresa tan grande como la cooperativa como yo. Bueno, muchas gracias. Vamos a poner la otra. Yo me pongo demasiado a bronca. Yo me voy a armar. Pregúntenle a mis compañeros. Ellos conocen todas igual que yo. Estos son capaces de conocer qué. Entonces, realmente, me gustaría que le pregunten a esta gente un poco también. Ellos saben lo que yo sé. Saben lo que yo sé. Dicen, pues, ahí, yo te voy a dar de leer y me voy a comer a tierra. Lo van a administrar mejor que yo. Eso es la realidad. Entonces, otra vez, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes en la organización. Para mí, algo que no tengo palabras para agradecerle a todos ustedes.